¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Hell Wanted y continuamos con nuestro Five Nights at Freddy's 3 las primeras noches nos fue pues bastante bien está un poquito complicado bueno es que todavía no me la agarro mucho la onda y también del Five Nights at Freddy's 3 no me acuerdo cómo funcionaban los Phantom creo que cuando escuchaban ruido o cosas así pues era cuando teníamos que estar más alertas igual con lo de la ventilación fallé mucho con lo del audio reiniciarlo todo me fue pues mal y también algo que no me había dado cuenta es que aquí el... ¿cómo se llama? este es... este es el Phantom Freddy creo por ejemplo en el 1 está apachurrando su lucecita y sale Foxy en el 2 se pone la máscara y en el 3 ahí va todo destrozado caminando sumamos que por Spring Trap y con Spring Trap nos fue este... nos fue normal no hay perdón porque siempre lo mantuvimos lejos o sea siempre estuvo lejos se metió la ventilación y no supe qué hacer no me acuerdo cómo funcionaba igual mucho lo de la ventilación pero... vamos a ver qué tal nos va a ver si podemos sobrevivir al Alfredo bueno al Spring Trap este... algo que sí está muy... muy este... a ver vamos a agarrar esto con lo agarrado hola hola amigo acá están los peluchitos vamos a ver espérate espérate que ya debería haber llegado ¿se fue? ok 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 se fue el solito yo no lo mandé para allá no no hay que decir me falla mucho eso no veo no veo no está hay que se quede me falla mucho todavía lo de los... no todo falló todo falló vamos a mandarlo por acá por si está pero igual eso de Spring Trap me gusta mucho que ves cómo se mueve o sea se mueve camina ahí está cómo camina o sea que está está bien hecho vamos a cerrar las ventilaciones las de esta la de aquí y la de aquí no uff ahí está el único no que tenía que hacer con Foxy es que no sé no sé qué se hace vamos a reiniciar todo no sé creo que no sale mejor pero no me acuerdo qué se tenía que hacer lo tenía que ignorar dónde está ok va para allá bien se quedó ahí y se meten los otra vez siento que en la noche 4 no voy a durar ni de chiste porque me atacan o sea no sé qué hacer no sé exactamente qué hacer contra ellos no no se fue se fue ah buena vista vamos a echarlo por acá vamos a ver si se va ¿te vas amigo? oh no no lo habíamos visto por ahí no, 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 yo no cambié la cámara así vamos a componer el audio va para atrás no ¿dónde está? ¿dónde está? ah, ok ay, ¿cómo llevo ahí? no lo sé creo que mientras lo tenga hasta acá no va a haber problema vamos a componer esto y vamos a cerrar igual esta por cerrar acá la ventaja es de que como no tenemos batería pues no tenemos correr bien no se cerraban dos no, solo es uno ah, en la noche uno me dejó cerrar me dejó cerrar varias pero creo que solo solo fue en la noche uno oh, yo cerré varias ah, están cerradas dos ok a ver ¿dónde está? oh ahí viene perro desgraciado ese con es que creo que se mete por ahí o sea, irá para acá o sea, que no hay problema pero creo que igual puede salir por aquí o por allá ah, salió salió de repente en Wii vamos a componer el audio voy a estar así como que turnando así no 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 no, hombre me dieron los dos pensé que si si volteaba rápido al uno o al otro no me iban a pasar nada pero sí me pasó me comieron no ¿dónde está? se fue viene por la ventilación no lo veo, eh ay, no está acá afuera no, no, no no, no estoy muerto no y ahí viene Freddy no estoy muerto ay, sí sí da miedo, eh cómo se ve por ahí el güey bueno se fue se fue se fue se fue vamos a ver si lo puedo alejar vete brother vete brother no no, no estoy muerto estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto no no ahí está oh no, no, pestañez oh gracias oh, y está acá afuera eso iba a decir que cuando estuviera acá afuera se iba a ver terrorífico y sigue ¿se fue? se fue oh está difícil, eh está difícil está difícil por los phantoms o sea, si nada más estuviera este güey entonces nada más lo traigo loco de aquí para allá pero los phantoms son el problema todavía no sé cómo reaccionar a ellos a Foxy y a Mang a Manglito o sea, estos esos no oh un pollo oh el pollo ¿me lo como? no, no, no este no se come no sé cómo no sé cómo puedo ver este los los premios bueno, se ven atrás pero no sé exactamente para para qué sirven solo son conexionales supongo ok cállate esto igual no sé qué sea no sé si sea como ah, ok son la quinta noche o sea que es como lo lo difícil, ¿no? no nos vamos a meter ahí todavía no a ver vamos a la última noche a ver qué tal nos va siento que acá sí me voy a morir sí, vamos a perecer vamos a ver qué tal nos va es que el problema es Foxy o sea, no sé qué hacer contra Foxy no sé si no lo tengo que ver es que cuando voltee o sea, va a estar ahí no, no cargó mi tablero ahí está vamos a cerrar ya de paso esta y esta bueno, ok se espere tantito listo ¿dónde está? no, corre no lo veo ¿está acá? ¿qué es esto? no, sí a ver ¿le cerré todo? sí no lo veo ¿está acá? ¿qué? ¿dónde está ese brother? ah, está acá ya estoy muerto ¿ya llegó? ¿a qué hora llegó? sí, ya me mató ni siquiera vi cómo me asustó el... como tenía lo de la ventilación ni siquiera se vio no otra vez le trae el sonido ya sé que le trae el sonido pero nunca lo vi nunca lo vi ¿cómo quieres que haga eso? ¿en serio que nunca lo vi? ah, bueno, acá está no, no, baboso ven aquí vamos a cerrar esto vamos a comer en el audio viene por la ventilación ¿no? video ¿por qué no puedes verla? ¿dónde está? ¿ya llegó? ¿cómo llegó? no oye, ¿qué pasa con ese güey? ¿a qué hora llega tú? ¿what? ¿what? está dejando loquísimo, eh a ver, vamos a intentarlo otra vez o sea, lo vi desapareció y me mató a ver, aparece acá o sea, de paso aparece acá vamos a arreglar el audio una vez creo que nada más aguantaba dos audios, ¿no? en la noche 5 vamos a cerrar esta cosa vamos a arreglar la cámara se metió a la ventilación es que no sé a cuál se mete esta listo vamos a hablarle acá la ventilación lo tenemos lejos lo tenemos lejos vamos a tratar de mantenerlo acá la cámara vamos a cerrarla aquí no puedo no te vayas, no te vayas no te vayas, amigo listo ese es no sé qué hacer con Foxy claro que me haces tinteres de una vez listo no creo que ella haya llegado, ¿sí? ¿dónde está? le voy a hablar acá por si quiere venir voy a estarle hablando por aquí no, 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 no no, 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 vengas ¿dónde está? ¿ya está en mi casa? no ¿o sí? no ¿dónde está? perro desgraciado ¿dónde estás? uy, gracias ¿no? viene por acá ¿se fue? ah, está aquí vamos a hacerlo para acá listo ya creo que con dos con dos chiflidos ya se queda ahí, ¿no? está aquí oh la cámara la ventilación ¿listo? no quiere venir para acá el desgraciado a ver se arregla el audio vamos a reiniciar todo, animal ¿dónde está? sigue lejos, sigue lejos, sigue lejos sigue lejos, sigue ahí esperanos el audio uy ¿dónde está? está ahí va a salir para acá no, no, no quiero ahí a ver no, ahí viene asqueroso la ventilación se fue, se fue, se fue ahí está ya se está yendo al menos corre son las cuatro es bueno es buena hora, creo lo que no vamos a reiniciar el audio de una vez reinicia todo, reinicia todo la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara listo, creo que lo alejamos ¿dónde estás? oh, está allá atrás vale, por aquí se fue ¿dónde está? por la ventilación no ¿dónde está? lo vi acá atrás, ¿no? se fue oh no, ahí viene oh, ya lo pasamos no está está difícil como dije por los phantom no sé cómo no sé cómo funciona no o sea, creo que igual había unos que no sé si todos se podían o sea, muchos sí se pueden evitar como Balloon Boy o Freddy nunca me asustó oh, Freddy chiquito adiós no, me lo comí ah, no, que está o sea, muchos sí se pueden este evitar como Balloon Boy Freddy, como dije nunca nos asustó igual creo que por ahí faltó chica y cosas así pero ¿cómo funcionan? no sé ¿cómo se evita Foxy? menos y Magle pues tampoco pero bueno ya completamos el Final Fantasy Freddy's 3 nos toca las alas oscuras que no sé si nada más es de Plush Trap y también hasta aquí está los de la ventilación y los de terrores nocturnos este supongo que ha de ser el el 4 pero dice Funtime Freddy o sea que no sé cómo va a funcionar esto pero bueno vamos a dejar este capítulo hasta aquí si les ha gustado no olviden suscribirse darle like y comentar qué les ha parecido y nos estaremos viendo en el siguiente video hasta luego hasta luego